Familia Velázquez Moreno, Isabel Moreno Ramírez y Primitivo Velázquez Ramírez, Cestería, Tierra Blanca. Son artesanías de carrizo, elaboradas por nuestras propias manos, como unos 37 años que me he enseñado. Nada más viendo a las personas que trabajaban, cómo trabajaban, y de allí me dio curiosidad y empecé a tentar el carrizo. Pues a las primeras que hice no me salían, me quedaban muy mal. Pues ya de tanto estuve tratando de mejorar el trabajo. Una señora que se llamaba Virginia me enseñó a entrar a los grupos. Pues allí mejora uno su trabajo, lo capacitan a uno, y ya participa uno en los concursos también. Pues yo en primer lugar, primero, pues casi no lo trabajaba yo bien a esto. Me dedicaba más al jornal, a la albañilería, por ahí. O sea, todo trabajo que se presentara que me ocuparon, ¿verdad? Pero porque se echaba de ver que con esto no nos alcanzamos a mantener. Mejor hay que buscarle donde se ganara un cincuito o algo más. Y ella se empezó, empezó a hacer sus canastas también para ayudarme. Yo me enseñé a trabajar hasta que ya tenía mi primer niño que ya tenía como cuatro años. Y entonces me pedía de así cositas. Ya ve que un niño pide muchas golosinas. Y pues yo escasa de recurso. Entonces, pues dije, pues aquí hay de dónde sacarle. Y ya con eso nos ayudamos. Cuando mi esposo se iba a trabajar a México, pues decía yo, ni modo de esperarme hasta que él regrese o hasta que él me mande. Y decía yo, pues tengo que hacerle la lucha en lo poco que yo pueda. Y no, pues aquí no hay oficio de otra cosa, pues nada más que de la pura artesanía. Empecé a trabajar más o menos de casado, pero como le digo, no, no seguido, seguido. Cuando no tenía trabajo así de que me ocuparan por ahí o que no salía, ese lo tenía que hacer. Agarré al carrizo a trabajar. Ya es donde me he dedicado casi a mis canastas. Me ha gustado más que nada, sí, me ha gustado este trabajo. No se vende, para qué le voy a decir, que es muy, es negocio, no. Pero me ha gustado porque se hace en ratos, en ratos desocupados. O sea que yo le tomo como de descanso esto. Tengo como 25 años trabajando esto ya. Sí, yo soy de aquí. Aquí he vivido toda mi vida. Pues aquí todos nos conocemos, todos nos hablamos, nos echamos la mano unos con otros. Por eso nos gusta casi almacenar algo también, porque de que las vendemos, las vendemos de junto. Y así de junto ya nos rinde como vemos el dinero más. A veces cuando, pues menos me la espero, es cuando me llegan las personitas así. Por ejemplo, a veces viene gentecita de fuera y ya dice, no tiene unas pisecitas que me venda. Queremos que unas canastitas, que unos meseritos, que un roperito. Y ya, pues le digo, sí. Pues yo es lo que se me antojaría hacer, saber hacer este más, más cosas. Que a veces ve uno por ahí más, mejorarlo para que usted tenga más salida, se venda mejor. Eso es mi pienso, mi sueño. La canasta tradicional, esa la ocupan para lo de la religión. La llenan de flores la canasta. Entonces la flor es para que se vaya tirando en el camino, donde van las imágenes. Para lo del arbolito que se para el 23 de enero, también se para también el 12 de diciembre. Pues allí le ponemos una ofrenda también, una canastita, una pequeñita. Voy a ponerle una canasta a la Santa Cruz o voy a ponerle una canasta al Súchil del Santito, porque ellos son los que nos dan fuerza para trabajar, para mejorar nuestro trabajo, para tener venta. Bueno, yo digo de mi parte que está bien para que haya más, o se dé a extender el trabajo, el producto que nosotros hacemos. A mí me parece muy bien que nos hayan tomado en cuenta, verdad, para que también así más gente de fuera de aquí, de la congregación o del municipio, se den más cuenta de quiénes son los que trabajan artesanía. ¡Guoli adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!